saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día información respecto al que podría ser el complemento sustituto llamémosle x en definitiva un jugador que podría jugar perfectamente en la posición de casemiro un fichaje de cara a la próxima temporada que podría venir muy bien y además como es en el caso de frank que si jugador del milán llegaría gratis bueno mejor dicho sin traspaso de por medio para hacer el matiz de manera correcta y esto lo dice concretamente el diario británico de sant donde afirma que el real madrid ya habría empezado a negociar con frank que si ya sabéis el futbolista costa marfileño del milán que está siendo uno de los futbolistas más importantes de las de milán en los últimos tiempos se habla también de que otros equipos estarían interesados pero sería el real madrid el que habría acelerado las negociaciones para así completar el fichaje de frank que si lo antes posible de cara al 2022 un futbolista con experiencia con buena capacidad de presión y de trabajo físicamente muy apto para abarcar mucho terreno de juego y también con buen pie para poder trasladar el balón un futbolista joven con proyección pero también con experiencia como ha demostrado en estos últimos años un buen nivel en el hace milán por lo tanto ahí está el último nombre que vuelve a sonar porque ya ha sonado con anterioridad frank que si en la agenda blanca del real madrid 2022 pero incluso un poco más allá ya el conjunto blanco florentino habría acelerado las negociaciones para hacerse con los servicios de frank que sigue y 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